El abogado del reo solicitó que la condena que le fue impuesta por este delito de cuatro años de prisión se reduzca a seis meses de cárcel. Esto viene a recaer a que tenía el derecho de obtener el beneficio establecido en este artículo que hoy estoy citando, el 78, inciso C, como es que se le aplicara la mitad de la pena inferior. Pero la esposa del fallecido solicitó a la juez que no acceda a esta petición, ya que en juicio se comprobó que la forma temeraria de conducir del reo era reiterada. El declararse culpable en la segunda audiencia realmente no fue porque estaba arrepentido, fue buscando desde ese momento, desde ese momento, cómo salir antes, cómo regresar antes a las carreteras. No fue por arrepentimiento, además fue porque de esa manera evitó el juicio. ¿Qué logró evitar el juicio? Logró evitar que todas las personas que teníamos nosotros de testigo llegaran a dar sus declaraciones de cómo manejaba el diario. ¿Ya? O sea, no, es una manera más bien de protegerse él. No solamente vengo a pedir, señora juez, de que se le mantenga la pena de cuatro años, sino que de por vida se le impida volver a conducir. No podemos poner la vida de nuestra sociedad en manos de gente irresponsable como ella. Y lo peor de todo, señora juez, es de que no solamente es el problema de la muerte de Eduardo. El problema es la secuela que esto creó, pues hay una criatura de tres años que ya no va a contar con la presencia del padre. Señora juez, esta representación va a solicitar dos situaciones o dos ilusitudes, como es, se siga manteniendo la pena, señora juez, para el acusado o condenado Douglas Joaquín Hernández, la que se estableció en la primera instancia. Los cuatro años como pena máxima y la suspensión indefinida de tener cualquier documento, cualquier documento que pueda acreditarle para poder ser conductor. El abogado del conductor aseguró que la familia de la víctima ha tratado de desprestigiar a su defendido a través de las redes sociales, haciendo publicaciones falsas en el perfil de este. Pues en el Facebook del reo aparecen fotografías del autobús involucrado en el accidente y un estado que dice la máquina de guerra de transporte Montoya. Pero la familia de la víctima negó esta acusación, argumentando que fue el mismo conductor quien publicó ese estado en su propio perfil, un año antes de que ocurriera el accidente. Supuestamente somos nosotros los que hemos subido las fotos del bus diciendo que esta es la máquina de guerra de transporte, no sé cómo, y esto es gran mentira. Díganme ustedes qué fecha ven, díganme usted qué fecha ven. 28 de diciembre. 28 de diciembre de qué año? 2015. 2015, él no estaba preso. La jueza a cargo de este caso anunció que dará a conocer su resolución en esta apelación el próximo 24 de marzo. Gualquiri Echavarría, Notivos.